Este fin de semana que se avecina se tiene preparado distintas actividades en Nicaragua. El viernes 22 de mayo está programado impulsar el turismo mochilero juvenil y el senderismo en el departamento de Boaco. Para el 23 de mayo se realizará un festival cultural Mayo Ya en San Juan de Nicaragua, donde habrán presentaciones culturales. Crónica TN8 Estamos preparando lo que es el festival, acompañando, perdón, el festival cultural de Mayo Ya en San Juan de Nicaragua, Río San Juan, y con presentaciones culturales. Estaremos realizando Mayo Ya en Managua, verdad, no solo que se celebra en la Costa Caribe, sino que se celebra en el Pacífico de nuestro país, con invitación a todas las familias nicaragüenses para este 23 de mayo en la Plaza 22 de Agosto. Tenemos en el Parque Nacional de Feria, la Feria Nacional en Honor al Natalicio del General Sandino, con más de 100 emprendedores de la economía familiar ofertando la diversa variedad de productos socioproductivos. A nivel nacional realizamos más de 150 ferias de la economía familiar, acompañados de mercaditos campesinos. También en la Casona del Café, otra de las casas temáticas ubicada en la Avenida Bolívar Chávez, a partir de las 5 realizamos conciertos de música popular revolucionaria.